este es el segundo vídeo de los adornos navideños si este en este les voy a enseñar ya les enseñé en el anterior a hacer el pinito y en este les voy a enseñar este hacer esta bolita muy simpática como para colgar del arbolito o de en cualquier lugar de la casa en mis otros vídeos de youtube tienen tutorial de estrellas de corazones solamente tendrían que agregarle un poco de lurex o algún hilito brilloso y les queda con otro efecto o mezclarlo con algo rústico o sea eso se lo esa o así lisos sin nada todo lo que puedan agregarle a de su este de su imaginación a las cosas que yo les enseño vienen bárbaro sí bueno vamos a ver vamos a comenzar con esta bolita en la siguiente parte para realizar estos adornos navideños pueden utilizar hilo sí y lo pueden estar de cualquier grosor este más finito más ancho hilo rústico o este que es más edificado o peinado en colores crudos sí y le pueden agregar algún lurex como detalle o algunas cititas y de rafia o de hilos y sal este o de algún detallito de arpillera o sea eso va a depender de la imaginación de cada una después vamos a utilizar una aguja número pero yo en este caso utilice el número tres y medio este una aguja de crochet era esta una aguja lanera sí y una tijera para este cortar en la zona bueno ahora vamos a realizar esta linda bolita decorativa que es súper fácil de hacer si vamos a hacer un anillo mágico está el vídeo en los tutoriales también con la canita de inicio y otra más serían dos cadenitas y vamos a hacer 15 puntos medios altos si recogemos entramos al anillo volvemos a salir y recogemos sobre los tres este anillos así 15 veces la primera vuelta con las 15 con los 15 puntos medios altos vamos a subir dos cadenitas vamos a trabajar en el punto de al lado un punto medio alto vamos a hacer tres cadenitas de separación y no nos no nos vamos a saltar ningún punto vamos a seguir trabajando en el punto siguiente si hacemos otro punto medio alto también y así toda la vuelta son dos puntos medios altos tres cadenitas dos puntos medios si quisieran si quisieran trabajar esta bolita un poquito más grande tendrían que hacer todos puntos altos en vez de puntos medios altos ahora estoy haciendo de un tamaño para que quede así es un tamaño lógico para un arbolito pero si la quieren para otra cosa estamos punto medio alto en el de al lado punto medio alto hacemos tres cadenitas y así toda la vuelta bueno una vez que terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer dos cadenitas y vamos a dar vuelta porque tenemos que trabajar en este huequito así que damos vuelta al trabajo y vamos a hacer acá cinco puntos medios altos 1 2 3 vamos a estirar el hilo y justo hay una unión yo trabajo con el hilo unido porque para mí no hay que tirar nada 4 4 y acá ahí estamos 5 sí entonces tenemos las dos cadenitas 1 2 3 4 5 puntos medios altos hacemos dos cadenitas sí y vamos al otro hueco y ahí hacemos 6 puntos medios altos sí porque en unos 5 y en otros 6 porque recuerden que en este tenemos las dos cadenitas de inicio así que le damos altura al trabajo y en este no entonces tenemos que hacer el punto medio alto que corresponde entonces en este hueco vamos a hacer 6 3 se enreda el hilo estamos estirando vamos corriendo los puntos si todo se acomoda son 4 me quedan 2 2 ahí estamos los 6 y ahora hacemos 2 cadenitas y volvemos a hacer 6 2 cadenitas 6 2 cadenitas 6 y así toda la vuelta una vez que terminamos la vuelta sí que ya hicimos todos los grupos de 6 puntos medios altos en cada huequito con las dos cadenitas de separación ven que quedan como un movimiento cerramos la vuelta con un punto deslizado y empezamos a hacer cadenitas cadenitas si quieren lo pueden cerrar ahí y solamente le atan un hilito y ya lo cuelgan si pero si no le hacen cadenitas vuelven al trabajo si? hacen un puntito deslizado después otro puntito más los sujetan si? ahí queda no se van a dar cuenta porque ahí esta esto después colgadito si quieren lo pueden bloquear van a tener que esconder las hebras obvio como les digo siempre con la aguja lamera este esto se lo pueden hacer o no como quieran entonces ya tienen dos adornitos y con el resto de los tutoriales completan cuatro adornitos este de los que tienen que hacer varios para este suplantar las bolas del arbolito y reemplazar por algo hecho por ustedes este bueno nada les mando un beso y espero que les haya gustado el trabajo y bueno nada que me sigan en instagram en facebook me pueden encontrar que me manden fotos de los trabajos realizados y yo los publico que se suscriban a mi cuenta les pido siempre y que si les gusto les sirve y creen que que están buenos mis videos que les pongan un like bueno mil gracias chao chao Gracias por ver el video.